La democracia es participación Sigo votando porque entiendo que la democracia es participación. Cuando el pueblo participe en su totalidad, los pueblos están salvados en su destino. El retorno a la democracia en las elecciones del 30 de octubre de 1983 y todas las veces que las urnas nos convocaron a elegir. La asamblea universitaria que designó a Luis Révora como rector de la UNC. Las manifestaciones populares en contra de los levantamientos militares. La ley de cupo femenino. La reforma constitucional. El surgimiento del movimiento piquetero. La aparición de las asambleas barriales y las manifestaciones populares de 2001. La ley de reforma política. La ley del voto joven. La democracia es fundamentalmente un gobierno como sistema que trabaje para defender los derechos del pueblo, fundamentalmente. y un pueblo participando y defendiendo él mismo como pueblo sus propios derechos. 1983-2013 Más participación. Más derechos. Más democracia. Más derechos. Más derechos. Más derechos. Más derechos.